¡Suscríbete al canal! Luego como extremos van Richard Blanco por la derecha, Jaimil Medina por la izquierda y Kevin Kelsey es el referente de área, el sinónimo de gol en este 4-3-3 que ya observamos en pantalla del profesor merideño de nacimiento Jorge Durán. Hoy para esto y es momento de presentarle la alineación del UCB de Fútbol. Allí tenemos Álvaro Porero bajo los tres palos, el equipo de Mayolo que tiene a González por la derecha, por la izquierda José Hernández, Caricote y Guevara son los centrales del equipo de la UCB. Luis Macherano Ruiz, Elías Romero y Mendoza en su primera titularidad en la campaña, en la primera línea de volantes. Como extremos Ronald Peña y Juxer Macalister Requena derecha e izquierda respectivamente. Y Angel Montero desde que llegó a este equipo tres goles es el sinónimo de gol en este 4-3-3 del profesor Enrique Quique Mayolo. 19 puntos. Y ya pintó, a ver, bueno, ahora sí, pintó mármol, comienza la fecha 21 de la Liga Fútbol en el centro total de entretenimiento Cachamay y yo les invito a vivirla a través de TV y Gol TV con la voz joven y talentosa de César Aular. Los comentarios, el análisis y es un inmenso placer poder acompañarles acá en cabina de transmisión de Camilo Ernesto Arena. Acá viene atacando Minero rápido el remate que va sacando Forero. Cuando observamos un jugador de la veteranía de Blanco con experiencia en el extranjero, siempre los jóvenes deben fijarse en este tipo de movimientos. Blanco colgó el centro, ataca la UCB, bueno, colgó el centro Blanco. También aparece Ronald Peña, es el que tiene la pelota Peña, filtró al área, caía un jugador penal. Vamos a observarla, acá la combinación, Ruiz en el área, termina así, termina por ahí Kuki Martins pegándole. Acá la tenemos de nuevo, recibe Ruiz, ya tiene control de la pelota. Tenta controlar a la expectativa, está Pulpa Paez, aparece Martins y termina impactando. Cobradora, autoriza Marmol, gol, gol. Cuando te paras frente al balón con la responsabilidad de ejecutar una pena máxima para un equipo que tanto le ha costado el gol, apenas 12. En el cobro, desde el rincón de la cancha, acá viene el servicio. El testazo defensivo sigue en el área, la pelota, el rebote con el remate, ¡gol! En el área tenemos la ejecución del tiro de esquina, Kelsey en las nubes, el remate desde atrás de Ricardo Kuki Martins. Allí tenemos cómo pivotea sin querer queriendo, podemos decirlo Kuki Martins. Y como siempre, quería decir Kevin Kelsey, apareció Kuki Martins prendiendo la derecha. A mí me parece que el gol es de Blanco, ¿eh? De Richard. De Richard Blanco. Acá está el 7, cargando por el sector izquierdo, lo referencia en la marca Matos, pasó Montero, el centro pasado, arriba, cortaba Ismael Páez. La pelota quedó viva en el área, atención, hay peligro, media vuelta el remate. Y yo, ni siquiera pensábamos, no sé, a mediados de los 60 obtuvo un subcampeonato. Y yo, ni siquiera pensábamos, no sé, a mediados de los 60 obtuvo un subcampeonato. El equipo de la UCB, son tres tiros de esquina del partido, entonces el primero, que es... Infiltrada la pelota para el avioncito Richard Blanco, viene el pase para Jamie Medina, está habilitado Jamie, le va a pegar. Y el rebarón que tuvo Mineros. Me parece que no supo aprovechar. Sí, pero, ojo con... Va Martins con el servicio, arriba la peinapa que quiera. ¡Oh! Golazo. ¡Gol! Mineros 2, UCB 1. La aparición fantafal de Kevin Kelsey. Allí tenemos, en primera instancia, la ejecución de... Mineros con Brian. Pelota al vacío para que corra el zurdo Lezama. Acá avanza Mineros. Metió en profundidad para Alcocer, el remate abajo. ¡Gol! Lazo de Mineros. La inicia Alcocer en una pelota 50 y 50 que divide en salida el equipo de la Universidad Central de Venezuela. Gana y patenta la sociedad y de manera inmediata con Ángel Lezama, quien temporiza de una manera genial y deja mano a mano Alcocer, que como en sus tiempos de goleador histórico de categoría... ...allí está el árbitro principal. ¡Para decir no más! ¡Para decir que se ha consumado la victoria de Mineros ante el UCB en la fecha 21 en Cachamay! ¡Buena victoria para el conjunto de Mineros! Tiene que seguir trabajando. Y acá tenemos el jugador del partido, Jorge Graterón, el guardameta de Mineros. Ya lo comentamos en el transcurso de la transmisión.